Música Hola Cataluña Benvinguts al càsting, som a Tarragona a la Rambla Nova i està pleníssim de gent Més de 50 participants avui per aconseguir de nou una plaça per la gran final del càsting World Fashion Faces 2009 Com us deia, moltíssima gent jove que ha vingut a participar avui a Tarragona i només en queden dos, Valls i Lleida i finalitza el càsting World Fashion Faces 2009 Així que anem a conèixer Tarragona i després els participants d'avui Comença el càsting Música 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 Molt bones, com te dius? Elisabet En qui has vingut? Amb la meva mare I ta mare ja et recordes tot això? Clar, sí A veure, la mare de la criatura, com se diu? Loli I vostè ha acompanyat la nena? Sí, sí Vostè ja li ha agradat que se dedique al món de la moda? A mi m'agrada el que l'agradi a ella Molt bé, així m'ha agradat Les mares apoyen les nenes Molt bé Vostè ho sap que arribarà a la final si arriba a Lleida? Sí, sí, sí Està disposada a deixar l'anar a tot arreu? Sí, acompanyat Molt bé, així m'agrada moltes gràcies D'acompanyat Hola, molt bones Molt bones Donets De Cambrils A partir del dia 5 de setembre Amb qui has vingut? Con mis amigues i mis padres Hola bones, vostè qui és la mare de? Elisabet Acompanyant a la nena? A la nena Que hem de fer estar aquí a Can Vella Esperem que tinguin molta sol Gràcies Hola Vanessa, i vostè qui és? Jo soc el padre de la Dafne Ah, vale, molt bé I com és que l'acompanyeu? Hombre, perquè a la cosa bonita hay que haver de veure-la Mira la cama A mi hija hay que venir a veure-la Molt bé, doncs esperem que tenga mucha suerte, vale? Gràcies Hola, 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 hola Hola Què te dius? Raúl Ja t'has inscrit? No, ara vaig No t'has preinscrit ni per internet ni... No No, me n'acordo tant de la que era això Vale, molt bé I saps què és això? Sí, una prova per fer de model o alguna cosa No? Molt bé D'on ets? Jo de Bona Vista Ah, vale, i com t'has assabentat? M'ho ha dit una amiga meva que està per allà Vale, moltíssima sort, vale? Vinga Moltes gràcies Ana Ui, a vosaltres us conozco Ara 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 C'hi heu vingut? Am qui heu vingut? Am qui has vingut? He anat a bus? Am qui Am qui? Am qui Am qui Am aquí Am qui Am aquí ¿Cómo te has sabido el caso? Pues lo vas ver en un anuncio de la crida Muy bien ¿Cómo es que te has sabido el campeón? No voy a poder trabajar en el mes de juliol Ahora se va presentar la segunda oportunidad y estoy aquí Muy bien, muchísima suerte Hola, ¿y tú cómo te dicen? Roberto ¿Dónde? Mendrillo, Suiza Pero vives aquí, ¿no? No, no, no ¿Y qué falas si quedas campeón? No entiendo muy bien Una preguntita, ¿sabes lo que te presentes? Sí, a un casting de models ¿No? Es eso, ¿no? Muy bien, muchísima suerte Venga, adiós Hola Hola ¿Hola? Hola Cuando quieras Ah, me llamo Beatriz Melian Tengo 17 años Soy de aquí de Tarragona Y me quiero presentar porque me gustaría No sé, estar en el mundo de la moda Tener una oportunidad Cuando quieras, adelante Hola Hola, me llamo Eva Tengo 18 años y vengo de Tarragona ¿Y por qué has venido, Eva? Pues para tener una experiencia más ¿Cómo te has enterado del casting? Pues por la televisión Por la tele Cuando quieras, adelante Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel Salazar Tengo 16 años Y vengo de aquí de Tarragona ¿Y por qué has venido? Porque esto de aquí de la moda Es mi sueño Me gustaría participar en todo lo que Todo lo que salga Y bueno, ahí está todo Pues aquí hay para empezar Cuando quieras Hola Em dic Sonia Vidal Tinc 16 años Y vengo de Constantin Y estoy aquí para pasar una buena estona Con las mis amigas Cuando quieras, adelante Hola Hola, me llamo Cristina Tengo 16 años Y vengo de Reus Y me gustaría llegar a la final Y poder cumplir mi sueño Que es ser modelo Cristina, ¿cómo te has enterado del casting? Por un amigo que está aquí detrás Muy bien Tú sabes que hace poquito estábamos en Reus En el casting Sí Fui a verlo, pero ya llegué tarde Bueno, cuando quieras, adelante Hola, me llamo Mar Tengo 16 años Y sobre todo Vengo a pasármelo bien Y se puede llegar a la final Mejor ¿De dónde eres? De la Pobla Cuando quieras, adelante Hola, me llamo Víctor Ruz Soy de Cambrils Y tengo 15 años ¿Y por qué has venido? Para intentar ganar ¿Te gustaría ser modelo? Sí 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 Cuando quieras Hola, em dic Anna Snart Dinc 15 años Visca la seda del camp I he vingut per intentar arribar a la final I passar-me molt bé Com t'has assabentat? Per unes amigues, com ho van dir I amb qui has vingut, acompanyada avui? Amb dues amigues Amb dues amigues Quan vulguis Hola ¿Qué tal? Bien Cuando quieras Me llamo Eli Tengo 15 años Vengo de Cambrils Y he venido aquí Para ver si se puede ganar Porque me gusta este mundo Y ya está ¿Y tú cómo te has enterado del casting? Pues por una amiga Por una amiga ¿Te gustaría ser modelo? Sí ¿Lo has probado antes? No ¿No? Pues cuando quieras Hola Uy, uy, uy No hace falta que grites Que la gente de Tarragona Sorda no, eh A ver Tú tranquila Habla, habla tranquila Alex baja el sonido Por si acaso Cuando quieras Me llamo Daphne Soy de Cambrils Tengo 15 años Y he venido para divertirme Y para ganar si se puede Ah, sí Perfecto Hola En di Daniela Orejuela Tengo 14 años Y he venido aquí Porque me agradaría ser modelo Y llegar a la final De World Fashion Face Cuando quieras ¡Suscríbete al canal!